Música Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruevo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto, yo tu compañía Eres mi necesidad Y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo Que invierto en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan Y cuando te encuentran Los tuyos me dicen Que me amas también Música Y échale mi amor No solo para pedirte un beso Para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto Con tu compañía Música Eres mi necesidad Y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo Lo invierto en amarte por si un día te vas Música Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan Y cuando te encuentran Los tuyos me dicen Que me amas también Música 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 Música